Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticias en los últimos siete días en nuestra región. Soy Erick Lissani junto al equipo de CB24, iniciamos. En Panamá, el tercer día de la Jornada Mundial de la Juventud empezó con una ceremonia de bienvenida en la entrada del Palacio de las Garzas, donde el Papa Francisco, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, dio un mensaje sobre la importancia de ser más humanos y que los jóvenes de los cinco continentes podrán cumplir construyendo un mundo humanista. Panamá es tierra de sueños. En estos días, Panamá no solo será recordado como centro regional o punto estratégico para el comercio o el tránsito de personas, se convertirá en un hub de la esperanza. Punto de encuentro donde jóvenes provenientes de los cinco continentes, cargados de sueños y esperanzas, celebrarán, se encontrarán, rezarán y reavivarán el deseo y su compromiso por crear un mundo más humano. Y después de la reunión con el cuerpo diplomático, el Papa Francisco tuvo una sesión con los obispos centroamericanos en la Iglesia de San Francisco de Asís. Sentir con la Iglesia es tomar parte en la gloria de la Iglesia, que es llevar en sus entrañas toda la kénosis de Cristo. En la Iglesia de Cristo, en la Iglesia Cristo vive entre nosotros y por eso tiene que ser humilde y pobre, ya que una Iglesia altanera, una Iglesia llena de orgullo, una Iglesia autosuficiente, no es la Iglesia de la kénosis, nos decía él en una homilía del 1 de octubre del 78. Y en el encuentro con autoridades y diplomáticos, el presidente panameño Juan Carlos Varela se dirigió al Papa Francisco en un mensaje donde reiteró que los panameños le dieron la bienvenida a esta tierra de paz, diálogo y unión, de un pueblo que ha sabido usar su privilegiada posición geográfica para convertirla en punto de encuentro e intercambio, de evangelización, comercio y de puente para los pueblos del mundo. Varela le agradeció la bendición de permitirle ser sede de este importante evento que trae jóvenes de más de 150 países a escuchar su mensaje de paz, amor y unidad y a vivir la fe para aplicarla en su vida diaria en la construcción de un mundo mejor. El presidente panameño finalizó su mensaje al Papa declarando que no solo en nombre de Panamá y Centroamérica, sino de nuestra región y del mundo. Le decimos una vez más gracias por estar aquí, Santo Padre. En otros temas, las autoridades de Honduras y México articulan alianzas para dar seguimiento y velar por la protección de los derechos humanos de los migrantes hondureños que actualmente transitan por el territorio azteca y cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, explicó que se encuentra trabajando con la directora de protección al hondureño migrante de la Cancillería de ese país centroamericano, Lisa Medrano, para trabajar de forma articulada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, Rivera indicó que la Embajada de Honduras trabaja de forma conjunta con el Instituto Nacional de Migración de México para certificar la nacionalidad de los migrantes centroamericanos que crucen la frontera y se identifiquen como hondureños. El diplomático hondureño también comentó que el gobierno de su país ha puesto a disposición el plan Retorno Seguro a quienes deseen regresar a suelo catracho de manera voluntaria. No obstante, al menos 400 hondureños comenzaron esta semana una nueva caravana con el propósito de cruzar Guatemala y llegar a México para ingresar a los Estados Unidos. A una semana que otro grupo de más de 2.000 personas partiera de esa nación centroamericana. Y cientos de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que llegan a México recibieron pulseras rojas y blancas que los identifican como personas con solicitud de ayuda humanitaria mientras procesan su trámite de asilo político. Los migrantes tendrán que portar este brazalete para permanecer identificados, una medida inusual para el manejo de los migrantes en México. El Instituto Nacional de Migración colocó las pulseras a los recién llegados para identificarlos al ingresar a territorio mexicano. De acuerdo con las cifras oficiales ya han solicitado ayuda unas 1.000 personas que están debidamente identificadas. En los últimos días dos caravanas han partido desde Centroamérica, una de hondureños conformada por 1.700 personas y otra de salvadoreños con unos 100 migrantes. Y los pobladores de la comunidad de Santo Domingo Ingenio del estado de Oaxaca en el suroeste de México han mostrado su admiración por las actitudes de los integrantes de la nueva caravana migrante de hondureños y centroamericanos que han llegado a su país. En esta ocasión un mexicano identificado como Pocho Ultreras publicó en sus redes sociales un video para mostrar cómo se han organizado los migrantes para mantener limpias las zonas donde se quedan. Los integrantes de este movimiento están preocupándose por dejar limpios los lugares a donde llegan y evitar que la gente hable mal de ellos o que se les cierren las puertas, narró Ultreras. En el video se ve a un hombre quien sería hondureño realizar labores de limpieza en el lugar donde se duermen cientos de migrantes. La segunda caravana de migrantes salió la noche del 14 de enero hacia la frontera de Guatemala donde ingresaron el día 15. A esta fecha la mayoría está tratando de ingresar a México. Y autoridades municipales del poblado guatemalteco de Tecún, Humán, Paso Fronterizo con México habilitarán un albergue para unos 2.000 hondureños que intentan ingresar al territorio mexicano. Las autoridades mexicanas le han brindado la posibilidad de gestionar una visa humanitaria pero deben esperar unos 5 días en Tecún, Humán. Eric Zúñiga, alcalde del municipio de Ayutla, está en disposición de ayudar a estos hondureños cuya concentración está en la Plaza Central y ha causado malestar a los vecinos del poblado suroeste guatemalteco. Las caravanas de migrantes han irritado al presidente estadounidense cuyo gobierno enfrenta un cierre parcial por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre la ley de financiamiento que entregue fondos para el muro fronterizo que quiere levantar Donald Trump. Y el aumento de niños entre los migrantes llamó la atención de organismos internacionales. La representante junta de UNICEF recomendó al gobierno mexicano darle prioridad a la atención de los menores de edad. Cifras del Instituto Nacional de Migración de México indican que 22 de cada 100 migrantes centroamericanos de la nueva caravana son menores de edad, principalmente niños, mientras que en la caravana de octubre anterior el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que 13 de cada 100 migrantes eran menores de edad. La UNICEF recomienda a las autoridades mexicanas priorizar a las familias con niños pequeños a entrar primero para que los niños no esperen bajo el sol. Las banquetas del Puente Internacional y el asfalto sirven de cama para los bebés que vencen el cansancio y el sueño mientras que los niños poco más grandes los vigilan, mientras que los padres hacen fila o buscan comida. Para esta semana la cifra de migrantes aumentó al menos a 7.897, de los cuales 1.780 son menores de edad. Al cumplirse 5 días del inicio del registro de migrantes se han entregado al menos 558 tarjetas migratorias. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos aquí por Es Noticia Centroamérica. Seguimos con más aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Hace una semana el Wells Fargo Bank de Estados Unidos informó a los cuatro bancos con los que mantienen relaciones en Nicaragua que en el plazo de un mes se retiraría de ese país y por lo tanto no podría seguir desbrindando el servicio de corresponsalía. Esta decisión de uno de los cuatro grandes bancos norteamericanos contribuye al incremento del riesgo país de Nicaragua, agravado por la confrontación entre el régimen de Daniel Ortega y el gobierno norteamericano. Otro de los cuatro grandes, el Bank of America, habría informado hace tres semanas al Banco Lafice el cierre de sus cuentas en ese banco en un plazo de 30 días, según la fuente internacional. La corresponsalía es un servicio que le presta un banco a otro para poder hacer transacciones internacionales. Su suspensión implica el riesgo de que los bancos se queden aislados sin poder brindar el servicio de transferencias internacionales. Y Costa Rica rechazó una protesta de Nicaragua acerca de la supuesta operación en territorio costarricense de un grupo que atacó policías nicaragüenses y advirtió de un intento de crear problemas artificiales para desviar la atención de la crisis en ese país. La Cancillería costarricense expresó textualmente en un comunicado que, ante la grave crisis política y social que desde abril pasado vive Nicaragua, Costa Rica advierte sobre todo intento de crear problemas artificiales o controversias como medio para desviar la atención. La misiva oficial indica que la nota de protesta de Nicaragua genera dudas sobre su intención, pues antes de ser remitida oficialmente a Costa Rica fue enviada a un grupo numeroso de países, organismos internacionales y agencias de cooperación con su respectiva traducción al inglés. Por ello, Costa Rica rechaza no solo la protesta hecha por Nicaragua y los hechos alegados, sino además cualquier intento por parte del gobierno de Nicaragua de utilizar esta situación para sus propios fines, señaló también el gobierno costarricense. Y dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos pidieron a otros países que reconozcan el principio de justicia universal e inicien procesos contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega. La guatemalteca Claudia Paz y Paz hizo un llamado a los países para que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos contra Daniel Ortega. El Grupo de Expertos Independientes concluyó en su informe presentado en diciembre que el gobierno nicaragüense cometió crímenes de lesa humanidad y que desde la cúspida del Estado, es decir, desde la presidencia ocupada por Ortega, se ordenó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. La verificación de que unos actos constituyen crímenes de lesa humanidad significa jurídicamente que esos delitos son imprescriptibles, no pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional. Los expertos del grupo interdisciplinario tuvieron que salir de Nicaragua atropelladamente el pasado diciembre después de que las autoridades de ese país dieran por concluida su misión. La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos desde el estallido de las protestas el 18 de abril, de acuerdo con datos de la CIDH, aunque algunos elevan a 561 la cifra de víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo nicaragüense solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. La audiencia inicial en contra de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubao fue reprogramada para el 30 de enero, según informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El abogado Julio Montenegro, defensor de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, explicó que el juez sexto del Distrito Penal de Managua, Henry Morales, le notificó que la audiencia que estaba prevista para el 25 de enero fue reprogramada para la próxima semana. El argumento del juez fue por reestructuración de agenda, según la notificación. El abogado defensor de los periodistas comentó que ya informó a sus familiares de la decisión tomada por el juez. Los periodistas Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, y Lucía Pineda, jefa de prensa de ese medio de comunicación, están detenidos desde el 21 de diciembre de 2018, y hasta esta semana se les permitió la visita de sus familiares. Miguel Mora es acusado por el Ministerio Público de Nicaragua de incitar al odio de Lucía Pineda de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Durante la visita que tuvieron sus familiares esta semana, los periodistas manifestaron que se encuentran bien, que no los han golpeado, y enviaron mensajes de aliento a los nicaragüenses. De acuerdo con la recién creada Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, al menos 56 periodistas han salido del exilio ante amenazas, asedio e intimidación. El último caso es el del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien salió de Nicaragua ante una serie de amenazas en su contra, huyendo a Costa Rica. Y la deputada del Partido Liberal Constitucionalista, María Fernanda Flores, confirmó que la oposición nicaragüense también expondrá la realidad del país en medio de la crisis político-institucional ante los eurodiputados. Decirles que nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, que hemos venido trabajando en propuestas de solución a la crisis sociopolítica que tenemos. Y una de ellas es la iniciativa de ley que fue presentada la semana pasada y que fue rechazada inmediatamente prácticamente por parte del Frente Sandinista, donde nosotros recomendamos, porque nos lo permite la ley, recomendar a un diálogo, llamar a un diálogo nacional de urgencia, un diálogo nacional con todas las fuerzas vivas, donde podamos tocar y resolver y tratar de resolver todos los temas que están agobiando a nuestra sociedad, que están agobiando a Nicaragua. También mencionamos la necesidad de que se derrogue la ley del canal, por ejemplo, que es una petición que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Mencionamos también cómo es importante que la gente que esté exiliada pueda regresar a Nicaragua, pueda venir a su patria, porque es un derecho que tienen como nicaragüenses. También hablamos algo muy interesante, que lo escuchamos de un magistrado de la Corte Suprema, sandinista, lo necesario que es declarar nulo todos los casos de los prisioneros políticos. Eso va incluido también en nuestro proyecto de iniciativa de ley, que fue rechazada y que quisieron ellos inmediatamente salir con otro proyecto paralelo al nuestro, el cual no da ninguna solución para los problemas que estamos teniendo los nicaragüenses. Yo creo que esos temas son importantes, que los parlamentarios europeos los conozcan, sepan cómo prácticamente la Asamblea Nacional se violenta, la ley orgánica de la Asamblea hace actos constantemente, cómo somos violentados, cómo nos respetan el código de ética. Creo que es importante que sepan que somos violentados constantemente. Mi persona, por dos diputados de la bancada oficialista, violentada, agredida verbalmente. Esas cosas se tienen que saber. Creo que es importante que ellos también sepan que esta crisis surgió a partir del 18 de abril y a partir del 18 de abril Nicaragua cambió. Hoy tenemos más de 700, 800 prisioneros políticos, tenemos más de 400 muertos, tenemos miles de nicaragüenses exiliados, tenemos personas que están escondidas porque andan siendo acosados, andan siendo perseguidos. Todas esas cosas que es la situación real que estamos viviendo en Nicaragua, ellos deben de tener conocimiento. Y nosotros, como PLC, como primer partido de oposición y con representación a nivel nacional, es nuestra responsabilidad informar las realidades y dejarles saber nuestros puntos de vista de parte del partido como son. ¿Cuál es la importancia de que los eurodiputados estén tomando en cuenta a los partidos políticos? Creo que ellos son políticos. Si son diputados, son políticos. Si pertenecen a partidos políticos. Y están claros de que la solución en Nicaragua es política, que es una crisis sociopolítica, pero que a través de la política es que se tiene que resolver. Yo creo que la influencia de ellos, o la visita de ellos, va a sumar, va a abonar más a las presiones internacionales que el dictador tiene que de alguna manera recibir, aunque nos afecte a todos los nicaragüenses, pero es de la única forma que él podrá, podremos esperar o tener la esperanza de que encuentre en él un poco de voluntad política para poder resolver los problemas de los nicaragüenses. Y la ley de reconciliación nacional propuesta por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, fue aprobada el 24 de enero por la bancada oficialista en medio de reclamos de diputados liberales, costeños y conservadores que acusaron al gobierno de Daniel Ortega de imponer su modelo socialista en las escuelas, barrios, puestos de trabajo y sin todas las estructuras de la sociedad. Los diputados orteguistas obviaron los reclamos y aprobaron con 70 votos y 16 legisladores la rechazaron. La propuesta, cuyo nombre completo es Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, fue presentada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ante el Plenario y remitida a la Comisión de Gobernación, Paz, Defensa y Derechos Humanos que dirigirá las consultas. El proyecto es promovido por el gobierno de Nicaragua para enfrentar la grave crisis sociopolítica que desde abril pasado ha dejado cientos de muertos, desaparecidos, presos y personas que han huido de este país tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega. Nuevamente es tiempo de cumplir compromisos comerciales. Ya volvemos aquí por Es Noticia Centroamérica. Llegamos al último bloque de este resumen informativo Es Noticia Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la posible modificación de la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala podría significar una amnistía general para las graves violaciones a las libertades fundamentales cometidas en los 36 años de guerra civil. Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, amenazaría el progreso realizado para tratar de resolver el legado del conflicto armado interno y evitar más violencia, señaló la expresidenta chilena en un comunicado. Bachelet indicó que el proyecto de enmienda busca cambiar una ley que en su contenido actual ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos. La enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura, fueran puestas en libertad en menos de 24 horas. Y también las viudas que dejó el conflicto armado en Guatemala expresaron su rechazo a la intención de varios diputados guatemaltecos de impulsar una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar una amnistía por los crímenes de guerra. Las mujeres sobrevivientes del conflicto armado y las víctimas de violencia sexual durante la guerra en Guatemala se oponen a que el Congreso reforme esa ley porque a su criterio no permitiría que se juzguen los delitos de lesa humanidad. Decimos no a la amnistía. Hacer esto en la actual coyuntura es como retroceder de nuevo al pasado y sería como un golpe a la justicia en Guatemala. Nosotras sabemos que de esa intencionalidad se pretende entonces no juzgar los crímenes de lesa humanidad y todas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron principalmente las comunidades indígenas. En la iniciativa planteada en enero de 2018 los diputados proponen que se deje de perseguir penalmente a todas las personas señaladas de cometer delitos de guerra. Además, piden que se libere a todas aquellas personas que están en prisión condenadas por este tipo de delitos, es decir, otorgar una amnistía total. Rosalina Tuyuc, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala manifestó el rechazo total a esa propuesta por considerar que es racista y porque allanaría el camino de la amnistía para los responsables intelectuales y materiales de las grandes violaciones a los derechos humanos cometidos durante esa época. El conflicto armado que desangró Guatemala entre 1960 y 1996 dejó unas 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos y el 93% de los crímenes son atribuidos al ejército y grupos paramilitares, el 3% a la guerrilla y el restante indefinido. En otros temas, el juicio oral al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por un caso de escuchas ilegales y peculado, iniciará el próximo 12 de marzo en un tribunal ordinario. Se informó esta semana el órgano judicial panameño. Martinelli será procesado en la justicia ordinaria después de que el Supremo se declarara incompetente para enjuiciarlo porque renunció a un cargo de diputado centroamericano que ostentaba desde julio de 2014 cuando Martinelli salió de la presidencia panameña. El exmandatario está acusado de cuatro delitos que suman 21 años de prisión. El órgano judicial del país, Canalero, también reportó que para el próximo 4 de febrero se ha programado una audiencia para atender una solicitud de fianza de excarcelación presentada por la defensa de Martinelli. Y una nueva caravana de migrantes ya emprendió el viaje desde El Salvador rumbo a Estados Unidos, en parte debido a la violencia que amenaza su población. Pero un proyecto cargado de color demuestra que con buena voluntad es posible mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América en colaboración con Hechos de El Salvador. El hoyo, que era el lugar donde cabía mucho narcomenudeo y todo eso. Su verdadero nombre es Comunidad Santa Fe, ubicada a 10 minutos del Centro Histórico de San Salvador en El Salvador, meses atrás, popular por ser altamente peligroso. Fíjate que el proyecto surge a raíz de que la capital no necesita represión, no necesita balas, no necesita el ejército en todas las comunidades. Según este grupo de artistas, lo único que hacía falta era algo de color. La capital se puede cambiar con eso, con colores, con amor, con paz, con organización, con acercarte a la gente. El proyecto surgió con el entonces alcalde Nayib Bukele, hace más de tres años, en uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, y se ha convertido en un arcoíris de esperanza. Ha cambiado mucho porque ya la gente ya se siente más libre, como ya los colores que tienen, cada casa ya da más aspecto, más mejor que antes. Tenían miedo la gente, oye, no, ya entra acá como cualquier persona. Zach, como se le conoce artísticamente al coordinador del proyecto, asegura que ganarse la confianza de la comunidad no fue sencillo, pero sí la clave del éxito. Cuando comenzamos a pintar la casa, toda la gente salió a pintar con nosotros, convivió, y así se ha venido dando todo el proyecto. Y los resultados fueron inmediatos. Desde estos proyectos se empieza a darle otra nueva idea a los jóvenes, en qué entretenerse, en qué pueden ellos buscar una oportunidad. Y eso se mantiene alejado de cualquier cosa, de cosas así, alejado de la violencia. Entre tanto, en lo que va del año, se han registrado más de 160 homicidios, la mayoría atribuidos a miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, según cifras de la Policía Nacional Civil. Estos niveles de inseguridad impulsan a miles de salvadoreños a incorporarse a las caravanas migratorias rumbo a Estados Unidos. Pero contrario a este fenómeno, en la comunidad Santa Fe, son pocos los que piensan abandonar el país. Nosotros los esperamos con los brazos abiertos, porque decirles que aquí en esta comunidad, estas comunidades son tranquilas. Gessel Tobías, Voz de América. Llegamos así al final de esta entrega informativa de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales, nuestro sitio en internet y nuestro canal de YouTube. Recuerde que todas estas informaciones las tenemos para usted y para que también usted nos informe de su localidad, de los acontecimientos que suceden en la región. Soy Eric Lizano y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!